Hay dos grandes obras de la literatura mundial que hablan acerca de la psicopatía y de los hermanos. Una de ellas, y ya la he mencionado en varios vídeos míos, es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, un manual sobre la psicopatía tremendo, y otro quizá no le llega al nivel, pero también habla de tres hermanos y es El tercer gemelo de Ken Follett, un thriller científico. Ambos los he leído. Obviamente, para mí mi favorito es Los hermanos Karamazov, pero si queremos añadir una obra más a esta dupla para convertirla en una trilogía de la psicopatía, tal vez podamos encargar a algún buen autor un libro llamado Los hermanos Rodríguez. Sí, porque Los hermanos Rodríguez también parece que son tres. Delcy, Jorge y el hermano postizo Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, que, para seguir hablando de libros, ayer presentaba un libro, su nuevo libro, en Madrid, llamado, curiosamente, casi con... Es que increíble esto, una intención paradójica, una disonancia cognitiva, es una distopía, La democracia y sus derechos, que curiosamente comparte Editorial Península con Pedro Sánchez. Como puedes ver aquí, tierra firme, el último libro de Pedro Sánchez. Lo cual nos puede decir que, tal vez, la Editorial Península no deja de ser una forma... En fin, la Editorial del PSOE, enmascarada de... En fin, embebida dentro de la Editorial Planeta. Curioso todo esto, pero ¿por qué te hablo de la presentación del libro? ¿Por qué te hablo de lo absurdo de llamar democracia a todo lo que rodea Zapatero? Porque vamos a analizar todo lo que ocurrió en ese acto, porque hubo bastante polémicas. David Placer pudo ir, publicó un vídeo, le he extraído unos cuantos recortes y finalmente tendrás mi análisis. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ayer se realizó el acto de presentación del libro Terra Firme. José Luis Rodríguez Zapatero pudo hablar, atender una serie de preguntas de la prensa. Pero primero vamos a ver unas imágenes del acto, porque el acto fue rodeado de algunos, no sé si llamarlo escándalos, pero algunas controversias y algunas cuestiones que no se han filtrado a la prensa y que David Placer ha conseguido trasladarnos, compartirnos a través de su canal, porque él como periodista acreditado pudo entrar y pudo darse cuenta, sobre todo, de cuántas personas había. Tremendo. Fíjate. Primero, el acto en sí que reunía, bueno, muy poquitas personas. Según David Placer, prácticamente un entorno muy cercano a Zapatero y poco más. Vemos aquí en esta imagen muchas sillas vacías, algún plano que ha sido rebuscado para dar a ver que quizás había más personas, pero realmente la fotografía es esta y es realmente curiosa, señal de que este libro prácticamente no tiene interés y que Zapatero no es una figura influyente. En España tampoco le interesa a él serlo porque su fuente de riqueza está fuera, ya como podremos ver más adelante en el vídeo. Y también es cierto que había poca gente fuera, es decir, hay tan poco que apoyan a Zapatero como tan pocos que son detractores de él, ¿no? Esto es lo que había un grupo de venezolano y españoles, en fin, que han vivido en Venezuela o que están muy vinculados a la causa venezolana. ¡Dictador, Zapatero, su asesor! ¡Maduro, dictador, Zapatero, su asesor! ¡Zapatero! ¡Zapatero! Alberto Casillas golpeado y arrojado con dureza al suelo. Los periodistas que no pudieron entrar intentaban obtener a su salida y el vehículo oficial arrancando a toda marcha para que ningún venezolano se acerque, para que nadie le grite de cerca que está colaborando con una dictadura. Y lo curioso, según dice David Placer, que había unas personas que sacaban fotos, no sabemos si son estas dos mujeres, que sacaban fotos a los manifestantes, no sé si es para identificarlos o qué. Algo curioso. Y el altercado que hubo fue que un activista fue arrollado prácticamente por parte de unos policías que quisieron despejar el camino para que Zapatero se fuera lo más rápido posible y no diera lugar a gritos y demás cosas, ¿no? La verdad que es curioso que Zapatero cada vez más se acerca en impopularidad a Pedro Sánchez y se convierte en la segunda persona en España que no puede pisar la calle después del mismo Pedro Sánchez. Algo en común tendrán, al parecer, ¿no? Y estas, por lo visto, son las imágenes del altercado por el que un activista fue arrojado al suelo para permitir que el coche de José Luis Rodríguez Zapatero pudiera pasar. Y poco más. Esto es lo que ocurrió. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que José Luis Rodríguez Zapatero es realmente un mediador? ¿Crees que, en el fondo, está haciendo los intereses de una de las partes? ¿Crees que tuvo la legitimidad de ambas para poderse arrogar el, digamos, título de mediador? ¿O crees que tal vez está haciendo los intereses y de quién, eventualmente? ¿Qué elementos podemos tener y qué inferencias podemos realizar para probar esa hipótesis en la eventualidad de que estuviera orando solo para una de las dos partes? Te espero en los comentarios. Escríbeme. Tengo mucha curiosidad en saber cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!